Este acuerdo se enmarca en la estrategia de colocar a la República Dominicana como un destino seguro y amigable para la aviación privada no comercial. El Departamento Aeroportuario está trabajando en dos direcciones fundamentales para lograrlo. Primero, en el tema de infraestructura aeroportuaria y segundo, en la implementación del primer protocolo para la aviación privada no comercial de nuestro país. Esta firma de colaboración que acabamos de hacer con la Embajada, esta declaración conjunta y la presencia de nuestro director del Departamento Aeroportuario de la República Dominicana confirman el interés de nuestros dos países en fortalecer los vínculos de colaboración y amistad.